y si eres entonces si soy yo, soy yo como vas? bien, bien como estas son la rifa ya? bien, no, pero apenas va a ser apenas? si, si va a ser el próximo fin como hoy que tenés, pues, rifa? ajá no, no, tocayitos miren aquí, gran amigo hola, hola, como están? y el Charles y el próximo amigo Mario como andan? aquí dando un rol aquí en la experiencia acuática internacional como lo ves amigo? está muy bien todo digo, vamos a esperar que venga un poquito más gente ayer como a las 12 unas cuando se soltó si, debe de ser, la gente allá viene con más tiempo aparte que está un poquito más lejos, no? digo, de la otra ocasión de Catodulco pero esta quedó un poquito más lejos pero de todos modos aquí está luchando la hora quien es apasionado de esto amigo? apasionado de la cualidad oye, aún sigues con el tema de los golf y todo eso? si, sigues aún reproduciendo? la primera persona que yo conocí que reproducía peces golfers digamos a nivel como caserón fuiste tu amigo amigo? de hecho de los primeros consejos que hay en el canal lo viste tu amigo? si, gracias de hecho también, después hice la ficha del golfers y la mayoría de consejos fueron los que tu me diste así que ahí están las personas que sepan que el maestro es aquí y la que cura quien es? la doctora pues apoyando nada más la doctora le sacamos las ideas para curar a los peces este me da mucho gusto verlos a ver si luego me invitas a conocer esos cuando gustes cuando gustes ya sabes donde esta tu casa? se me perdió tu número amigo? esta abierta si fuera de cámaras? ya me lo pasas? y nos ponemos de acuerdo si, si, si ahí nos echamos un de vivo también si, cuando gustes ya sabes que vas abierta cuando gustes si, ahí estamos muchísimas gracias amigos aquí andamos cuídense gracias ay como andan? saludos aquí andamos grabando también que tal el evento? esta chulo esta padre verdad? si, ayer no pude venir pero ahí si estamos si va empezando a ver si al rato llega más gente y pues están padres los stands aquí está fresco a diferencia de otros lugares esta genial agradable este evento te vas a comprar? nada mas vengo a ver digo yo no mi duro no es el acuarismo pero pues igual y algún alimento o algo para mis tu eres el bueno de los acuarios Mario bueno por aquí estamos tu que te llamó la atención o que? yo vengo de aquí a ver a ver a todos los amigos a los que hemos conocido a conocer el evento estar aquí un rato con el patrocinador ya sabes con bioma patrocina suscríbanse al canal de Mario ya saben los los en vivos maratónicos que se avientan ya han bajado el tiempo de los en vivos ok bueno pues aquí seguimos si es tu canal Miguel para los que les conocen ah si gracias es Miguel Bioxotics para que vayan a checarlo y pues ahí déjale un comentario o algo claro que si instagram facebook whatsapp en facebook como bioxotics y en instagram como miguel guionvaco bio si perfecto perfecto Miguel ahí estamos muchas gracias a ti por visitar por estar aquí y nos vemos chale pues nos vemos y nos vemos por estar ahí por estar ahí te digo de fíjate igual siento que la libertad de estar aquí es mejor lo que nosotros te lo damos como un no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esmin de la luz. Gracias. 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 ¿Qué se siente haber ganado, amigo? Gracias. ¿Hasta dónde te lo llevas? Hasta Icapalapa. Icapalapa, somos vecinos. Estoy en el escuadrón. ¿En qué parte estás? Puerto Alcalde. A ver los videos, suscríbase al canal. No pasaron nada. No pasaron nada. Qué chistos. No pasaron nada. No pasaron nada. No pasaron por ahí. No pasaron nada. No pasaron nada. No pasaron nada. ¿Qué les puedo decir? Si era la repara. ¿Qué la van a hacer? ¿Es Tapalapa? Tapalapa también. ¿Qué valió la pena? ¡Gracias! ¡Gracias! No. No. No te epina el solo. No. ¿Quién se va a llevar este beta? Mira, te voy a decir algo, ¿eh? Este beta Es maravilloso Este beta es un dos colas H&M Fancy Purple Fancy Me encanta porque para que existan El dos colas de esa coloración En dos años que traemos importación Nunca nos ha llegado un beta así De verdad Te estás llevando una joya ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Y cuídalo mucho, ¿eh? No, claro que sí Porque la verdad precisamente le estaba diciendo a él que estaba hermoso y ahorita que lo estoy yendo que bueno que te lo vas a llevar aparte el ama a los animales pues ese es aparte que es un animal es un animal muy especial por eso me dice mi mamá si vas a amar a los animales que son animales especiales porque un animal cualquiera tampoco gracias gracias entonces mi amiga ya se va a llevar a la bolsa se va a poner y 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 ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a cantar? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.